analicemos un poco lo que estuvo pasando con el bitcoin la semana pasada fíjate que esta caída ya la estábamos esperando y la verdad es que no es un drama de hecho es una oportunidad habíamos dicho en los vídeos anteriores que esta zona era muy interesante para estar pensando en un largo era un error comprar aquí arriba aquí el institucional estaba tomando beneficios y debíamos ser pacientes lo suficientemente como para esperar el precio aquí y porque me gusta este nivel pues bueno estamos en la base del canal alcista y aquí en esta zona puedes ver lo que entendemos es una clara anomalía fíjate en el volumen que tenemos aquí la verdad es que tenemos una pequeña vela roja y al lado una vela verde muy grande ambas tienen la misma cantidad de volumen esto significa que aquí hubo intención de detener la caída esto es lo que anna cowling denomina o llama como anomalías este nivel es un nivel interesante para seguir vemos que aquí hubo un primer intento de compras que están acumulando aquí el institucional está comprando tú vas a comprar aquí en este mismo nivel claro que no lo que debes esperar es a que entren compras el precio de momento puede seguir lateralizando e incluso hacer una trampa bajista para recién entonces irse al alza entonces aquí tienes dos oportunidades una es esperar a que el precio haga una trampa bajista y se vaya y cuando se vaya que lo haga con intencionalidad con volumen tienes que ver un volumen semejante a este que vemos aquí no queremos ver el volumen cayendo cuando el precio se vaya al alza otra opción y que es la que más me gusta de hecho es que esperes por una rotura de la estructura a qué me refiero el precio tendría que hacer un máximo ser superado por otro máximo y recién entonces con volumen nos iríamos al alza esta rotura de la estructura sería tu señal de entrada no entrarías directamente cuando haga un nuevo máximo rompiendo el anterior sino que esperarías un poco esperarías por el bitcoin que haga un máximo una pauta correctiva comprimiendo el precio y recién entonces se vaya esa sería la clave esperar por esta pauta correctiva y mira vamos a buscarla en otros lugares por ejemplo aquí si estamos pensando que esta es la rotura de la estructura se ha roto aquí esta sería la compresión y pauta correctiva y recién entonces se balanza aquí vemos lo mismo fíjate como el bitcoin rompe aquí lo hace con fuerza con intencionalidad con volumen esta es una rotura de la estructura aquí hay compresión lo que es una pauta correctiva cuando se rompa esto recién nos vamos a la alza entonces si estás operando el bitcoin en diario esta sería la hipótesis de trabajo es lo que estábamos esperando realmente esta es una buena oportunidad de compra espero que este análisis te sirva que los elementos que estamos trabajando te ayuden en tu trading y nos vemos la semana que viene